Y con las palmas bien arriba, para, para, para Y baila Esta cumbia, todo el mundo haciendo palmas Y las pibitas, menean las caderas Y los pibitos, que agitan todo el tiempo Mamaditos, mamaditos Y levanta las manos de aquí para allá Y la banda de locas le pone a gozar Y la chavos le vean de aquí para allá La vagancia no quiere parar de fumar Y levanta las manos de aquí para allá Que esta banda de locas le pone a gozar Y la chavos le vean de aquí para allá La vagancia no quiere parar de fumar Y la banda de locas le pone a gozar Y la banda de locas le pone a gozar Y la banda de locas le pone a gozar Y haciendo palmas Y las pibitas, menean las caderas Y los pibitos, que agitan todo el tiempo Mamaditos, mamaditos Y levanta las manos de aquí para allá Y la banda de locas le pone a gozar Y la chavos le vean de aquí para allá La vagancia no quiere parar de fumar Y la banda de locas le pone a gozar Y la chavos le vean de aquí para allá La vagancia no quiere parar de fumar Y la chavos le vean de aquí